José Manuel Parada arremete contra supervivientes 12 años después de su efímero, y polémico concurso y recuerda que no se cumplió con su contrato. Ha sido su única incursión en el género de los formatos de telerealidad, y aguarda un nefasto recuerdo como así ha manifestado en una entrevista para Apóstrofe 20 minutos. José Manuel Parada no olvida, vuelve a cargar contra supervivientes y agita el fantasma del incumplimiento de contrato que supuestamente se produjo en 2010, año en el que participó. El presentador apenas duró 10 días en el concurso de Telecinco y abandonó voluntariamente su periplo. La organización del reality trató de frenar su decisión, y estirar un poco más su estancia en Nicaragua, país en el que se grabó aquella edición. Sin embargo, Parada entró en cólera y se negó taxativamente. Tanto es así, que se mostró seriamente indignado con el programa y señaló públicamente, ante toda la audiencia, una vulneración del acuerdo al que había llegado con los responsables del formato. Ya he cumplido con mi misión. Quedamos que venía de jueves a jueves, destapaba en una gala. Y a pesar de que en supervivientes jugaron con la baza de las adversidades meteorológicas que imposilitarían su evacuación para prolongar su permanencia, no hubo cesión por parte de José Manuel Parada. Que no coño, que no. Yo me tengo que ir. He cumplido con mi contrato, he sido muy serio, espero que sea una broma. Ya de vuelta en España, el colaborador siguió sembrando la discordia en el plató de SV y denunció ante Jesús Vázquez, presentador del reality en ese momento, que en Telecinco se había permitido que le llamaran acosador durante su participación y en diversas tertulias. El conductor le paró los pies, pero sus intentos fueron infructuosos. Si a ti te acusasen de algo que no has cometido, y tú has vivido lo feo que es eso, le rebatía José Manuel Parada a Jesús en una bronca entrevista en la que estaba invocando claramente el caso Arnie. Yo creo que no es ni comparable, pero no me voy a meter en esos barros contigo, le respondió un Jesús Vázquez que, ante la imposibilidad de controlarle, le acabó expulsando fulminantemente del plató. Una polémica que, 12 años después, no se ha olvidado y parece seguir latente. En una entrevista para el citado medio, responde así cuando le preguntan por si se arrepiente de algún proyecto televisivo de su carrera, participé en un reality show y me sentí engañado. Pensé que se iban a cumplir las condiciones que yo había firmado, pero no fue así. Por esa mala experiencia, José Manuel Parada se muestra totalmente contrario a implicarse en una aventura televisiva de este corte. No creo que vaya a formar parte de ningún otro programa similar, la verdad. No creo que vaya a formar parte de este corte.